¡Feliz cumpleaños para ti! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que el Señor te bendiga y te haga feliz Pues por ti Él murió y en la cruz padeció Para darte la vida y hacerte feliz Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tus altos te asaltamos a ti Despierta, viviendo despierta Mirá que ya amaneció Ya los maridos cantan La luna ya se mevió La luna ya sí Tu amor Corazó El reino Cuéntame Su